En el Auditorio de la Federación Sinológica Argentina, presentamos Orígenes, en el Calendario Digital de Perros en Acción 2024. La protagonista para el mes de julio es una hermosa ejemplar de la raza Beagle, llamada Duke and Queen Merida at Aruma. Su propietaria es la señora Alejandra Inés Wolosín, del criadero Duke and Aruma Argentina. El Beagle es una raza de perros de tamaño mediano, conocido por su carácter amigable y su increíble olfato. Con sus orejas largas y caídas y sus grandes ojos expresivos, el Beagle no solo es adorable, sino también un compañero muy leal. La historia de los Beagles se remonta a la antigua Grecia, aunque la raza, como la conocemos hoy, se desarrolló en Inglaterra. En el siglo XVI, los Beagles eran populares entre la nobleza inglesa, quienes los usaban para cazar liebres debido a su agudo sentido del olfato y su perseverancia. Estos perros eran ideales para la caza menor, ya que podían seguir rastros durante horas sin perder el entusiasmo. A lo largo de los años, los Beagles han sido reconocidos no solo como excelentes cazadores, sino también como maravillosos perros de compañía. Su tamaño compacto y su naturaleza sociable los hacen perfectos para familias con niños. Además, su inteligencia y su carácter juguetón los convierten en excelentes compañeros para quienes disfrutan de la vida activa al aire libre. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los Beagles tienen un fuerte instinto de caza, por lo que es importante entrenarlos adecuadamente y asegurarse de que hagan suficiente ejercicio para evitar que se aburran y se metan en problemas. Hoy, en el Calendario Digital de Perros en Acción 2024, representando al mes de julio, homenajeamos a Queen y en Perros en Acción, presentamos sus orígenes.